Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a platicar un poquito de la segunda mitad del siglo XX en Guatemala y vamos a hablar de sus gobernantes. ¿Qué es el conflicto armado interno? Coraz Fuentes, Peralta Surdia, Julio César Montenegro, Manuel Arana Osorio, Laura García, el general Romeo Lucas García, el general Efraín Ríos Montt, otro general Oscar Humberto Mejía Víctor. Pues bien, vamos a hablar ahorita de cada uno de ellos. Coronel Carlos Castillo Armas. El gobierno de 1954 a 1957 derrocó a Jacobo Armas Guzmán con la ayuda del gobierno de Estados Unidos y dejó sin efecto la ley de la reforma agraria. También prohibió los partidos políticos y los sindicatos. Tristemente, fue asesinado también en la Casa Presidencial el 26 de julio de 1957. Llegando entonces al poder en el año 58, el general Miguel Yrigoras Fuentes. Él ganó las elecciones del 58, creó el mercado común centroamericano, impulsó la explotación petrolera, finalizó la carretera al Atlántico, pero lamentablemente en su gobierno también surgieron los movimientos guerrilleros del país y también fue derrocado por el coronel Enrique Peralta Asurdea. Luego gobierna Guatemala Julio César Méndez Montenegro. En este gobierno, él apoyó mucho la educación, la salud, la seguridad social e impulsó también la construcción de carreteras y la ampliación de las telecomunicaciones. En el 70 gobierna el general Carlos Manuel Aranao Sori y en el 74 el coronel Che Lauberud García, quien en su mandato padeció el terremoto que sacudió al país en 1976, el 4 de febrero, el cual provocó más de 20.000 muertes. Posteriormente, en el año 1978, asume la presidencia el general Romeo Lucas García. Su gobierno fue uno de los más represivos que ha existido. Durante este periodo se asentó la guerra interna y muchos indígenas huyeron hacia México y también fue derrocado por un golpe de estado dirigido por el general Efraín Ríos Món. Ríos Món gobierna también el país después de este golpe de estado y lamentablemente intensificó la lucha contra la guerrilla con el fin de suprimirla. Reprimió también a líderes políticos y sindicales y fomentó la creación del Tribunal Supremo Electoral, estableciendo también el impuesto al valor agregado IVA. Es importante mencionar que durante su mandato, durante su gobierno, fueron masacradas varias comunidades indígenas, principalmente en el departamento del Quiché. Posteriormente, en el año 2013, Efraín Ríos Món es acusado y enfrenta la justicia guatemalteca acusado de genocidio y delitos contra los derechos humanos. Y es el primer exjefe de estado acusado entonces por genocidio en Latinoamérica. Finaliza esta etapa el general Oscar Humberto Mejía Víctores. En su mandato se proclamó la actual Constitución de la República de Guatemala. El 31 de mayo de 1985 también aprobó la libertad de expresión y la formación de partidos políticos. Su gobierno finalizó en el año de 1986. Viniendo posteriormente, otros gobiernos democráticos acá, y entre estos gobiernos democráticos son de mencionar a Marco Vinicio Ceres Arevalo, a Jorge Serrano Elías, Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzón. Vinicio Arevalo gobernó Guatemala de 1986 a 1991. Él promovió la paz en la zona centroamericana. Y durante su gobierno es que se inician entonces las conversaciones de paz con la guerrilla. Serrano Elías continuó con esos diálogos de paz con la guerrilla. Lamentablemente rompió el orden constitucional al disolver el Congreso de la República y dejar sin efecto la Constitución. Fue destituido de su cargo en el año de 1993. Y desde esa fecha hasta la actualidad vive en Panamá. Ramiro de León Carpio era procurador de los derechos humanos y fue electo por el Congreso de la República para finalizar el mandato de Serrano Elías. Durante su gobierno se hizo la reforma de la actual Constitución Política de la República y se convocó a nuevas elecciones. Álvaro Arzón gobernó Guatemala de 1996 al año 2000. Él promovió e impulsó la reforma educativa y el desarrollo también de obras públicas. En su gobierno se firmó o se firmaron más bien todos los acuerdos de paz firme y duradera en Guatemala el 29 de diciembre de 1996, dando así fin a un conflicto armado interno que causó miles y miles de muertos. Pues bien, la paz en Guatemala. En Guatemala, como hemos dicho, Guatemala vivió más de 30 años de lucha interna, 36 años específicamente de lucha interna debido a esos desacuerdos entre el gobierno y la unidad revolucionaria guatemalteca conocida como URNG. Los acuerdos de paz se lograron con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas y países amigos del proceso de paz. Es importante también mencionar que las negociaciones entre el Estado y la guerrilla se realizaron en distintos países de América y de Europa y esta negociación duró más de 10 años. El Monumento a la Paz Este se encuentra en el interior del Palacio Nacional de la Cultura. Está compuesto por una base que comprende 16 brazos entrelazados que simbolizan la unión del pueblo. Sobre la base se alzan dos manos izquierdas. Estas dos manos izquierdas están dirigidas al cielo en posición de estar liberando una paloma. También es importante mencionar que para mantener presente este acto de paz firme y duradera, el día 29 de cada mes, una persona honorable es invitada para colocar una rosa blanca entre las manos de este monumento. Veamos también, hablemos un poquito de los acuerdos de paz de los que hemos estado mencionando. Pues bien, vamos, hay muchos acuerdos y todos cumplen con la finalidad de fortalecer la paz, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo del país. Por lo tanto, vamos a hablar, no de todos, vamos a hablar de tres específicamente. El primero, el acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el conflicto armado. Miles de guatemaltecos huyeron hacia otros países, especialmente a México, durante la guerra interna del país. A este grupo de personas se le conoce como población desarraigada. Este acuerdo promueve el retorno y la reubicación de las personas desarraigadas a su lugar de origen o a cualquier otro de su elección dentro del territorio nacional. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas reconoce que Guatemala es un país multietnico, multilingüe y pluricultural. Esto significa que en la sociedad guatemalteca conviven personas de diferentes culturas y hablan distintos idiomas, pero todos tienen igualdad de deberes, derechos y oportunidades. Este acuerdo es el resultado de admitir que a través de la historia, los pueblos indígenas han sufrido discriminación. Por lo tanto, se debe promover y cumplir con sus derechos. El último acuerdo que tenemos aquí es el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Este acuerdo considera que para alcanzar una paz firme y duradera es necesario superar algunas situaciones que afectan la calidad de vida de la población, tales como la pobreza extrema, la desnutrición, el analfabetismo y la delincuencia. Si trabajamos acuerdo a esto y luchamos por mejorar, Guatemala saldrá adelante. Vamos también, antes de finalizar, a unos datos importantes de nuestro tema del día de hoy. Y dice y nos recuerda que Guatemala, Guatemala es un país, un país altamente sísmico. Es un país que cuenta con tres placas tectónicas, las cuales apoyan a este movimiento y que seamos susceptibles a un terremoto y a temblores constantes. También cuenta con tres volcanes que se mantienen activos en nuestra Guatemala. Recordamos también que es un proceso de... ¿Qué es un golpe de estado o a qué se debe un golpe de estado? Un golpe de estado, primeramente, es el proceso en el cual una persona que no fue electa popularmente gobierna el país. Los golpes de estado son prácticamente de carácter militar. Otro dato importante es recordar que Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz en el año de 1992. Y que las poblaciones indígenas fueron las más afectadas por este conflicto armado de más de 36 años. Muchas gracias y espero que este tema lo puedan estar viendo varias veces mis chicos para que no les cueste y vayamos entendiendo nuestra historia. Muy bien, hasta pronto y nos vemos en nuestra videoconferencia. ¡Gracias!